Amigos, seguidores de Medios Opsom, buenas noches, nos encontramos acá en Villabonita, al norte de Ciudad Obregón, Sonora, municipio de Cajeme, reportan una agresión armada al lugar, como podemos observar, se trasladaron distintos mandos policíacos, como es elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, en coordinación de la Guardia Nacional, los hechos aquí por la calle Campestre y Villa Hermosa, en la colonia Villabonita, como les digo, al norte de Ciudad Obregón, Sonora, municipio de Cajeme, en las instalaciones de seguridad pública, se registró el llamado de emergencias, detonaciones de armas de fuego, ya reportaban una persona herida con proyectil de armas de fuego, afortunadamente las autoridades llegaron al lugar, se percataron de que en el sitio no existen personas lesionadas, así es que un falso reporte. Así como podemos observar, amigos, fieles seguidores, agentes de la Guardia Nacional, dieron presencia aquí por la calle Campestre y Villa Hermosa, en la colonia Villabonita, el reporte, acudieron al reporte de detonaciones de armas de fuego, efectivamente llegaron las unidades a aquel lugar, y afortunadamente en lo que cabe, pues no hay, no hay tal víctima en esta agresión armada. Medios Opsom, amigos seguidores, como siempre, acudiendo a los llamados, acudiendo con el propósito de mantenerlos informados, bien, las autoridades ya se retiran de aquí del sitio, calle Campestre y Villa Hermosa, en la colonia Villabonita, al norte de Ciudad Obregón, Sonora, municipio de Cajeme, pues ya distintas corporaciones policíacas se dieron cita al reporte de una persona herida por proyectil de arma de fuego, afortunadamente, amigos seguidores, es falso, no hay nada, no hay tal, no hay tal sujeto lesionado por proyectil de arma, así es que se retiran las unidades, servidor, nos vamos, nos vamos de aquí del lugar de los hechos. Saludos al Jesús Lobina, claro que sí, le damos cordiales saludos a todos y cada uno de ustedes por su nombre, un abrazo, y pues pásensela bien, pásensela bien este, este mes, mes de diciembre, mes de estar con la familia, y por los mejores deseos del equipo de redacción de medios Opson, el tiempo. Afortunadamente, amigos seguidores, es un falso reporte, lo vamos a tomar como un falso reporte, pero al igual, nosotros nos tratamos de inmediato, con la premisa del caso, con el propósito de mantenerlos informados, pues está la Guardia Nacional, elemento de la Policía Estatal de Seguridad Pública, en el lugar de los hechos, aquí, el reporte se dio por la calle Campestre y Villahermosa, en la colonia Villabonita, esta colonia, pues como bien saben, está al norte de Ciudad Obregón, y pues esto es lo que se registra, amigos seguidores, en esta noche, esta noche de viernes, 20 de diciembre. Bueno, mis amigos seguidores, hasta aquí, vamos, voy a concluir la transmisión, les agradezco el favor de su atención, ahí vamos a estar al pendiente, los acontecimientos más relevantes, con ese objeto de mantenerlos informados, así es que Villabonita, reporte, falso reporte de persona lesionada, proyectil de arma de fuego, es totalmente falso, bien, vamos a estar al pendiente, vamos a seguir, seguir en vigilia, con ese propósito de mantenerlos informados, un abrazo, un abrazo a todos nuestros amigos, seguidores de MediosOpson, ya estamos al pendiente, todo el equipo de MediosOpson, buenas noches. MediosOpson, ¿verdad? 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 MediosOpson, ¿verdad?